¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Hace exactamente un año se realizó una reunión entre los regidores del municipio de Benito Juárez, Rubén Treviño Ávila, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, Gregorio Sánchez Martínez, Julián Ramírez Florescano e Isidro Santamaría, con autoridades de seguridad pública, en ese entonces con el encargado del despacho José Luis Jonathan Young y se dieron un plazo de 90 días para dar resultados satisfactorios, pero lo que sucedió es que se incrementó la inseguridad de manera crítica. Dijeron que se blindaría Cancún con mil cámaras de videovigilancia, donde cualquier asalto, abuso de autoridad o extorsión de algún servidor público sería grabado, pero tampoco sucedió. Dijeron que en ese plazo de 90 días acabarían con los ataques de criminales, asaltos de delincuentes comunes y con la corrupción de los elementos de seguridad pública y tránsito, pero la cosa empeoró. A mediados de mayo de este año fue nombrado como asesor en materia de seguridad pública el militar Julián Leizaula Pérez, quien aseguró que lo primero que harían sería una limpia en la dependencia policíaca, pues reconoció que el crimen organizado estaba infiltrado y que en un lapso de seis meses se podrían ver los resultados para regresar la tranquilidad a Cancún. Hay que ser honestos, la policía de Cancún está infiltrada por delincuencia. Esta policía está infiltrada, la vamos a depurar, la vamos a limpiar y ya con la policía limpia vamos a devolver la tranquilidad. Yo espero, bueno, en Tijuana y Ciudad Juárez nos establecemos un límite máximo de seis meses para que la gente pueda percibir ya los cambios en su ciudad. Aquí, aunque es menos la situación, yo no, como no tengo la experiencia en una ciudad como esta, yo me establezco el mismo límite. Eso lo dijo a finales de mayo, ya pasaron exactamente esos seis meses y la situación en cuanto a inseguridad y violencia simplemente se les fue de las manos y Leizaula no ha dicho nada a pesar de que lo mantienen como asesor. En junio, el entonces encargado del despacho fue reemplazado por Darwin Puck Acosta, quien días después fue ratificado como secretario de Seguridad Pública y cinco meses después por primera vez ofreció una conferencia de prensa en donde aseguró que los índices delictivos disminuyeron de manera significativa, sobre todo en la zona hotelera y en la región 259, esta considerada como la más peligrosa de Cancún. Reconoció que la policía preventiva sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad de un millón de habitantes, pues además aclaró que solo tienen 105 patrullas funcionando, contrario a lo que habría dicho el oficial mayor del Ayuntamiento Héctor Contreras Mercader cuando compareció ante el Congreso de Quintana Roo y aseguró que contaban con 370 patrullas para vigilar la ciudad, aunque lo que quiso decir el oficial mayor es que esas unidades son las que cuentan o las que tienen en su parque vehicular, pero se le olvidó decir que la gran mayoría no funcionan. El caso es que el lapso de tres meses donde las autoridades se comprometieron a dar resultados positivos y luego el plazo que el propio asesor en materia de seguridad pública, Julián Leizaola, se puso para regresar la tranquilidad a Cancún, ya pasaron y la inseguridad sigue con picos muy elevados y eso lo vemos todos los días, ya se tocó fondo y entonces la cuestión es hasta cuándo se revertirá esta grave situación. Hasta la próxima.